De viernes a domingo tuvimos 18 accidentes, 17 de ellos son personas lesionadas, la causa principal son la velocidad, la invasión de carril, más se dan a lo que es una cuestión, el domingo tuvimos varios choques en la mañana, en la madrugada, ese es el detalle. Vamos a una disminución, gracias a Dios, en lo que es los tres rubros, que es accidentes lesionados y personas fallecidas, gracias a Dios. Ahorita tenemos un 19% menos que el año pasado, un total de 95 accidentes menos que el año pasado, tenemos 122 lesionados menos que el año pasado.